Hola Urielini, no sé si te interese, pero te enteraste de la cuna que le metieron a Duogometio? Que compartieron por grafía infantil y cosas así de turbias en su disco, estuvo cabrón, más Verga, gracias Tark89, pues algo así me imaginaba wey No se, jajajaja Nah wey, ese, que pendejo wey, por eso no vale la, por eso les decía que no vale la, la pena invertir mi tiempo en, en él Porque ya desde diez, diez mil kilómetros ya había visto que era una persona así wey, no vale la pena Por eso, es una buena decisión no hacerle caso wey, no hacer su debate y la verga Ya me la olí a diez kilómetros wey, que era ese tipo de vatos marranos acá Le tienes miedo, ay no, cállate wey, cállate Y la mina, y la dinámica de tu ir al pichichango Al rato Momento Arios, se creen Arios Se creen Arios Pinchi va a tocar ver, nígola a la verga Que, ya le tiraron a la chota o que pedo wey Wey, tírenle a la puta chota a la verga Que, que, que aprenda a punta de vergazos wey De metidas de verga en la cárcel Que pedo, ya le tiraron a la chota o que show Ya lo denunciaron con la ciberpolicía Que bueno a la verga Ya lo están investigando, pásate de verga Tu papá ¿De quién hablan? Del Dumentio Del Ritalmentio